Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Estadística y Probabilidades. Es una asignatura general, de carácter obligatorio para todas las escuelas académico-profesionales, se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Aprendizaje Estratégico. Tiene como requisito Matemática Superior para la Facultad de Ingeniería. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten manejar conceptos básicos de la estadística para su aplicación en la solución de problemas. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, tipos de distribuciones y gráficos. Medidas de resumen o descriptivas. Teoría de la probabilidad. Análisis de correlación y regresión simple. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar información en situaciones complejas de aprendizaje, utilizando los métodos y técnicas de la estadística y probabilidad para brindar información que sirva en la toma de decisiones. Te damos la bienvenida una vez más al curso Estadística y Probabilidades y a la Universidad Continental.